Música 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 Número número 7 Yo lo voy a jugar Y Y Yo lo voy a jugar Y Y Un D-mino legemos, y lo ponemos, y lo ponemos, y lo ponemos, y lo ponemos, y lo ponemos. En primer lugar, vamos a ver si. El siguiente es E7. 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 y 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 las im y 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 es un poco difícil y otro en el G-Cód el G-Cód es G-Cód es G-Cód 1ba J-Cód es G-Cód Y Y V E y Y A offen en Am 5ª forma también Kiona B4 3 Aquí es el tema que es el tema que está en Dm, el tema que está en Codera 1. Y, después de E, y a Em. Así que, por ejemplo, lo que�úsica, si es el tema que está bien en el tema de la Codera, Gracias.